En un polígono convexo, ¿cómo calcular el número de diagonales trazadas a partir de m vértices consecutivos? Obviamente en un polígono de n lados. Entonces, en un polígono de n lados, n va a ser el número de lados, o sea, n número de lados. ¿Cómo calcular el número de diagonales trazadas a partir de m vértices? m es el número de vértices donde se van a trazar las diagonales. n es el número de lados. Y para ello, recordemos, el número de diagonales entonces trazadas a partir de m vértices consecutivos será m por n, donde n es el número de lados, m por n menos m más 1 por m más 2 sobre 2, m por n menos m más 1 por m más 2 sobre 2. Un ejemplo. En un dodecágono, ¡ah, ya! En un dodecágono, ¿estás recordando? Dice, en un dodecágono, el número de lados, ¿cuánto vale? 12. Un dodecágono. Hallar el número de diagonales trazadas a partir de 4 vértices consecutivos. Vértices consecutivos y me pica el número de diagonales. Entonces, ¿cuántos vértices consecutivos son? 4. m vale 4. Entonces, el polígono es de 12 lados, porque dice dodecágono. Hallar el número de diagonales trazadas a partir de 4 vértices consecutivos. Entonces digo, el número de diagonales trazadas a partir de 4 vértices consecutivos será, comienzo, reemplazo acá m, porque son 4 vértices, por el número de lados 12, menos, reemplazar acá, fíjate bien, m, m, que vale 4 más 1, por 4 más 2. ¿Qué nos va a quedar entonces? Multiplicando acá, 48. Cuidado, acá tengo 5, acá tengo 6. 5 por 6, 30. 30 entre 2, 15. El número, el número de diagonales trazadas, ¿no es cierto? A partir de 4 vértices consecutivos será 48. Menos 15 nos va a dar esto, 33. Esa es la respuesta del ejercicio.